Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Mr. Bransito y hoy estamos en Minecraft con un nuevo tutorial sobre pociones automatizadas y antes de empezar vamos a ver todo lo que vamos a ver en este vídeo. Lo primero de todo que vamos a ver es la mecánica del diseño. Veremos tanto el funcionamiento de los Hoopers, tanto la entrada y salida de los objetos, el bloqueo de objetos en la gradilla y el orden de los ingredientes que tendremos que meter para realizar las pociones satisfactoriamente. Una vez que hayamos visto esto pasaremos directamente a un diseño de la comunidad inglesa en el que aconsejo ver un vídeo que he dejado en la descripción. Después del vídeo pasaremos a un diseño que he realizado yo con toda la mecánica del diseño que hemos visto y luego veremos su posterior construcción. Y por último veremos y os contaré el último de los conceptos, uno de los conceptos bastante importantes para que todo esto, todo el tema de las pociones automatizadas sean completamente automatizadas. He de decir que a partir de esta página podréis acceder a todas las partes en que consta el tutorial. Así que nada, espero que os guste y empecemos con ello. Pues bueno, comencemos poco a poco con los conceptos básicos. Lo primero de todo que debemos saber es que cuando nosotros metemos objetos en un Hooper, mientras esté accionado, los objetos no bajarán. Lo que tenemos que tener también en cuenta es que cuando nosotros metemos los diferentes objetos y estos están en orden, el orden que seguirá la caída de los objetos será este de aquí, es decir, primero bajar este objeto, después este objeto, después este objeto y después este. Para ver la comprobación, nosotros dejamos de accionar el Hooper, los objetos bajarán y se colocarán, como os he dicho, como lo tenemos aquí. Esto es una prueba que he estado realizando antes y que ha salido bastante satisfactoria y con esto se veía muchísimo mejor. Como veis se han colocado como los teníamos aquí perfectamente y esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros aquí colocamos la Netherworld y aquí el azúcar para hacer una poción de velocidad, lo primero que caerá será la Netherworld para preparar la base de esta poción y lo segundo de todo caerá el azúcar para preparar que es el ingrediente primario de nuestra poción de velocidad. Muy sencillo, la verdad. Esta corriente de redstone puede ser sustituida por diferentes métodos que ya veremos a continuación. Lo segundo que debemos tener en cuenta es por dónde entran los ingredientes, por dónde entran las botellas y por dónde salen el producto resultante. Como veis, la única entrada que podemos ver aquí de ingredientes es esta que tenemos arriba y justo por los lados entrarán todas las botellas. Es decir, aquí meteremos todos los ingredientes primarios y los modificadores y por aquí meteremos las botellas y evidentemente tendrán que estar llenas de agua. Vamos a hacer una prueba para que veáis cómo se meten las botellas, que simplemente nos bajarán, se colocarán y nosotros aquí seleccionaremos los ingredientes que se colocarán en orden y bajará, por ejemplo, la Netherworld, el azúcar y luego un elemento modificador. Una vez que todo está listo, evidentemente nosotros no queremos tener estas pociones aquí porque este sistema estará como camuflado. Nosotros lo que queremos es que queremos recibir directamente el producto. Este producto tendrá que recibirse de una forma especial y esta forma es simplemente colocando el Hooper justo debajo de la gradilla de preparación de pociones. Como vemos, vamos a ver aquí que las pociones se mantienen, pero por ejemplo, en cuanto dejamos de accionar esta corriente de Redstone, las pociones caen. Es muy importante tener, por lo tanto, esta corriente de Redstone desde el principio activada para que justo se mantenga. Ahora veremos de todas formas los diferentes diseños, pero ahora os explico en qué van a consistir. Nosotros vamos a tener ya las botellas preparadas, simplemente le daremos a un botón que seleccione los ingredientes, nos hará la poción, evidentemente, y cuando la poción esté lista nosotros daremos a un botón. Lo primero que pasará es que el Hooper que hay aquí debajo deje de accionarse, por lo tanto, la corriente esta bajará, o sea, las botellas estas bajarán por el Hooper y se enviarán al cofre donde recibiremos el resultado, y posteriormente, unos segundos después, unas nuevas botellas rellenarán la gradilla para que estará lista para volver a funcionar. Esto es muy importante. Hay diferentes formas, bueno, como veis aquí está desde el principio accionada, como hemos dicho aquí, desde el principio tiene que estar accionada para que la gradilla quede siempre cargada, y nosotros vamos a colocar aquí unas botellas, y bueno, desde mi punto de vista, el método más efectivo para hacer todo esto es con un botón. He probado con palancas, he probado con placas de presión, pero lo que más me gusta es el botón, porque justo, como veis, uno, dos y tres, y cuando caen las tres, se enciende. Esto es bastante útil en ese sentido, y me gusta muchísimo el diseño. Por último, también vamos a ver en mi último diseño, pero eso ya lo explicaré, que la nueva propiedad de los Hoopers ya sabemos que es que si le ponemos un comparator detrás, o a un lado de él, detectará los objetos que haya. Esto es muy importante, porque además, no solo detectará los objetos que haya con un comparator justo al lado suyo, sino que también los detectará si hay objetos con un bloque aquí. Esto es muy importante, como veis, vamos a ver esta propiedad de qué forma les ha compartido. Vamos a ver una especie de primer diseño para que comprendáis más o menos cómo sería, cómo funcionaría todo este tema de las pociones. Lo primero de todo, colocamos aquí tres droppers, aquí irían el primer ingrediente, el ingrediente primario, aquí, o sea, el ingrediente base, aquí el ingrediente primario, y aquí el elemento modificador. Voy a insistir varias veces en el vídeo, si no sabéis de lo que estoy hablando, creerme, lo más útil es veros mi primer vídeo, que os dejaré en la descripción, donde hablo sobre todos estos elementos y sobre las diferentes pociones que haremos. Una vez que tenemos aquí el elemento base, el elemento base caerá, preparará las primeras pociones, y bueno, aquí habría las diferentes botellas, aquí las meteríamos, las botellas caerían, y esto estaría principalmente accionado. ¿Cómo lo accionaríamos en este diseño? Muy simple, cogemos esto, y simplemente cogemos esta corriente que tenemos aquí, cogemos un poco de redstone, y ya está. Una vez que lo tenemos, esto estará principalmente accionado, y cuando queramos desaccionarlo, cuando queramos que no funcione, simplemente lo soltamos, las botellas caerán, las recibiremos y vendrán a este cofre que podremos abrir, y ya está. Vamos a hacer una prueba para ver cómo funciona, y lo primero de todo es que querría unas botellas que tenemos aquí, para que podamos ver cómo funcionaría de esta forma. Metemos aquí las tres botellas, como veis, se colocan en la gradilla, y tendríamos que preparar aquí otras tres botellas para ver cómo funciona el diseño. Vamos a poner esto, va, un, dos, tres, y se colocan otra vez las botellas. Las botellas que había ahí, las recibiremos justo aquí. Un diseño bastante sencillo, y que realmente no se asemejaría a nada de lo que vamos a ver a continuación. Para accionar estos tres dispensers, simplemente ponemos aquí una antorcha, y ponemos justo aquí arriba un botón, y ya está. Este botón para los ingredientes, y cuando se hagan las pociones, le daremos a este otro botón. El siguiente de los diseños, este diseño es más o menos mío, y digo más o menos porque no sé si estará inventado, es decir, este lo he creado para hacer el tutorial, y ahora vamos a ver uno de los diseños que ya está creado, y que os dejaré en la descripción el canal del creador y el vídeo en concreto. Como veis aquí, es un sistema bastante compacto, aquí meteríamos todos los ingredientes secundarios, todos los ingredientes primarios, es decir, todos los ingredientes que tengan efecto, y vendría por aquí una corriente de redstone que activaría los ingredientes base y los ingredientes modificadores. ¿Cómo funciona básicamente este diseño? Muy simple, cogemos esto, vale, nosotros lo que tenemos que hacer, vamos a hacer el tiempo de día, nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente poner antorchas justo debajo, y hay que tener en cuenta que el sistema estaría así de serie. ¿Qué pasa cuando está así? Pues que directamente acciona a estos hoopers. Estos hoopers, al recibir corriente, lo que harán es, pues no enviarán ningún objeto al cofre este de aquí, al baúl con cofre este que tenemos aquí, por lo tanto, si yo ahora lo acciono, no pasaría ningún objeto y por lo tanto el sistema no funcionaría. Sin embargo, si yo acciono este de aquí, lo que pasaría es que la luz esta se apagaría y ya los objetos podrían pasar a través de este cofre. ¿Qué hay en este baúl? Botellas de agua. Estas botellas de agua lo que haría sería bajar una sola, es muy importante y esto es lo bueno del diseño, es que baja una sola y vendría por aquí, vendría por aquí, vendría por aquí, vendría por aquí, caería por este hooper y esto ya serían los ingredientes. Esto hay que tener en cuenta que serían los ingredientes y los tendríamos aquí todos los ingredientes. Así que vamos a ver el efecto, comprenderéis evidentemente que no se van a meter dentro de la gradilla, pero sí que vamos a ver cómo funciona completamente. Así que vemos así, lo coge y aquí debería estar la botella. Como veis, aquí está la botella. Vamos a comprobar de nuevo cómo sería, pero esta vez vamos a comprobarlo con dos ingredientes. Como veis, botellas vacías y botellas de debilidad. Ahora, esta botella será la primera en recogerse y esta será la segunda. Es muy importante, si esta es la primera que es la botella de agua, este será el ingrediente primario y el ingrediente primario vendrá justo por aquí, tendrá que ser el primero. Vamos a ver cómo funcionaría. Primero, esto es muy importante, primero va a recoger la botella sin efecto y luego la de con efecto. Y vamos a ver luego cómo se queda. Así que le damos, coge la botella sin efecto y luego la de con efecto. Y lo que pasa es que primero está la de... Genial, solo he accionado una. Muy bien, Bruno. Vale, entonces vamos a coger esta que tenemos aquí y ya está. Y vamos a decir, pues quiero ambas botellas. Primero la de sin efecto y luego la de con efecto. Y vamos a ver cómo se coloca. Y ahora sí, que están colocadas. Primero es la de con efecto y luego la de sin efecto. Es muy importante colocar los coopers de esta forma porque si no se colocarían los ingredientes de otra forma y no funcionaría correctamente. De todas formas, en el vídeo se puede ver un detalladísimo tutorial y yo solo os estoy enseñando otra forma de hacer una especie de sistema automatizado de pociones. Aunque os diré que quiero empezar a trabajar. Si este vídeo os gusta y queréis que comience a trabajar, si llego a alguna meta de likes, pondré una meta de likes en la descripción. Si veo que llego a esa meta de likes, empezaré a trabajar en el diseño sobre las pociones. Si no, pues ya veré. Y bueno, el último diseño es el mío y en este último diseño vamos a ver sobre todo cómo se construye, pero primero vamos a ver cómo funciona. Como veis, aquí reúne todo lo que os he estado explicando durante todo este tiempo. Y este es mi diseño porque lo he construido yo desde el principio y la verdad es que me gusta bastante. Lo malo es que no es compactable, pero confío en que se pueda hacer de alguna forma. Lo primero de todo, como vemos aquí, las botellas de agua. Aquí es donde meteríamos todas las botellas de agua y sería el almacén de estas. Como veis, aquí ya hay también botellas de agua almacenadas y las botellas estarían de serie aquí. ¿Qué pasa cuando lo primero que debemos hacer es pulsar los ingredientes? Esta poción nos dará un ingrediente base de pociones positivas, azúcar para poción de velocidad y redstone para aumentar la duración, si no me equivoco, o la potencia. Ahora mismo no me acuerdo, tendría que volver a ver mi tutorial, pero ya sabéis, tenéis mi tutorial para ver todos los efectos de todos los ingredientes. Una vez que lo pulse, vamos a hacer que el tiempo mejore un poco, tengo que hacer otra máquina. Bueno, una vez que pulse el botón este, se activará este dispensador, el que tenemos arriba y el que tenemos abajo. Por supuesto, bajará primero la netherworld, hará la poción base, luego bajará el segundo ingrediente, que hará la poción de velocidad, y luego el tercer ingrediente o modificador, que hará la siguiente poción. ¿Vale? Así que vamos a darle y mientras vamos a ir viendo una cosa muy importante. Como veis, y digo que es bastante importante, porque como veis hay una especie de tiempo que es el que tarda en los ingredientes en convertir a la poción. Si utilizáramos este tiempo para hacer un temporizador y consiguiéramos que el temporizador llegara a un tiempo exacto, podríamos hacer que esta máquina fuera totalmente automática y nos hiciera todas las pociones. Es decir, que cada cierto tiempo enviara el mismo pulso que enviamos nosotros cuando le damos a este botón y las pociones caerían, se volvería a rellenar esto, un sistema volvería a accionar los dispensadores y se haría continuamente ese ciclo, permitiendo que tuviéramos este cofre se rellenara bastante rápido de pociones. Como veis, aquí tenemos nuestras pociones de velocidad y por último vamos a tener la redstone, que nos aumentará justo la duración, eso era, la duración. Una vez que lo tenemos, simplemente le damos a este botón que apagará la antorcha esta. Esta antorcha hará que bajen los objetos y cuando este hooper detecte que hay objetos, cuando este hooper, bueno, como veis, tenemos que quitar esto porque hay veces que se bloquea y cuando este hooper detecte que hay objetos, lo que hará será enviar una señal con un poco de retardo, esta se apagará y las botellas de agua volverán a bajar. Vamos a ver cómo funciona, le damos aquí, pa, las botellas bajan, se vuelve a rellenar el sistema y todo funciona perfectamente. Lo único malo que tiene este sistema y por lo que me gustaría arreglarlo de alguna forma, pero no sé cuál, es que se quede una poción de velocidad aquí. A lo mejor la única forma de hacer este sistema es quitar este cofre, donde recibiríamos todas las pociones y simplemente poner el hooper y cogerlas directamente del hooper. Aunque eso ya se verá, eso exactamente no sé cómo solucionarlo. Así que bueno, vamos a ir con el sistema y vamos a ver cómo se construye. Es muy sencillo, colocamos lo primero de todo nuestra zona donde queremos realizar el inventillo, colocamos aquí nuestros primeros tres droppers donde colocaremos todos los ingredientes. Entonces, colocamos, muy importante, en el del medio un cofre y en los de arriba vamos a colocar droppers. Muy importante esto porque así los objetos permites que bajen, si fuera al contrario, si aquí colocamos un cofre no funcionaría de esa forma, no funcionaría bien. Y bueno, una vez que tenemos todo esto, vamos a colocar ya, vamos a empezar a colocar aquí nuestro botón, tiene que ser justo en medio para que accionen los dos. Y todos los ingredientes tienen que desembocar en el mismo sitio y este sitio, evidentemente, es nuestra celdilla de preparado de pociones. En esta celdilla, simplemente lo que tendremos que hacer es colocar un cooper debajo y una antorcha aquí, que es donde colocaremos nuestro botón para que los objetos pasen. Aquí podremos colocar un trozo de glowstone para que podamos abrir el cofre y aquí podremos colocar un cofre. Aunque desde mi punto de vista me gusta un pelín más poder recogerlas directamente de aquí, puesto que es, yo creo que un poco más, un poco mejor. Aunque si lo hacemos con el temporizador, con el modo automático, yo creo que saldría bastante bien. Pero bueno, que me lío, vamos a seguir con ello. Colocamos aquí, muy importante, un bloque que lo que hará será detectar el paso de objetos. Aquí colocamos un comparator para que detecte el objeto y aquí colocamos justo dos repetidores al máximo. Es decir, con los máximos TIC son cuatro. Aquí arriba colocaremos un bloque y llevaremos la corriente hasta aquí. En este momento lo que haremos será simplemente en la zona donde queramos poner las botellas, que será esta, para que nuestro diseño sea mucho más compacto. Como veis, por aquí entrarán las botellas. Colocaremos aquí también un cofre. Aquí meteremos todas las botellas y ya está. Y aquí colocaremos una antorcha y lo que haremos será unirlo ya directamente. Esta antorcha quedará encendida automáticamente y simplemente para que nuestro sistema empiece a funcionar, rellenamos el baúl con botellas y rellenamos los dispensadores con los ingredientes. Vamos a ver cómo empezar a cargar el sistema, vamos a hacer el tiempo bien, esto también. Y cargamos el sistema con botellas. Los ingredientes ya lo hemos visto, pero cuando cargamos el sistema con botellas lo que tenemos que hacer es darle una primera vez para que esta celdilla de aquí se cargue completamente. Y para ver si funciona realmente el sistema. Como veis, accionamos esto aquí, bueno, lo que tenemos que hacer es simplemente quitamos esta antorcha, dejamos que se rellene el sistema y ya está. Una vez que lo tenemos ya no pasará ningún objeto a no ser que pasen objetos por aquí debajo. En el momento en que pasen objetos por aquí debajo, pa, hacemos esto, detectará la señal, se colocarán otros objetos y tendremos aquí nuestras tres pócimas ya preparadas. La verdad, muy compacto. Y por último vamos a, como os decía, el tiempo que tarda los ingredientes en hacer la poción entera puede simularse con un temporizador. De tal forma que si nosotros, cada vez que, si nosotros tenemos un temporizador, cuando se haga una poción, ese temporizador, o sea, ya sabéis que cuando se hace una poción tarda X tiempo. Si pasado es X tiempo, lo que pasa es que tenemos un temporizador, enviará otra señal que accionará este botón que tenemos aquí automáticamente, las pociones bajarán. Esto también se accionará y por lo tanto también bajarán pociones de agua y tendremos otro sistema que accione los ingredientes y será un ciclo totalmente automático. Y la verdad es que sería un modelo bastante interesante y es lo que me voy a intentar basar para mi próximo diseño. Que ya os digo, o sea, si veo que este vídeo tiene bastante aceptación, pues lo haré y si no, pues ya me lo pensaré, tendré que pensármelo. De todas formas, dejaré una meta de likes en la descripción para ver si conseguimos llegar a ella y bueno, haré un vídeo explicando mi sistema, mi futuro sistema, como hice por ejemplo con el sistema de armamento. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, este paso por toda esta introducción, por los diseños que tenéis que tener en cuenta y sobre todo este que fue creado por uno de la comunidad inglesa. Y luego está mi diseño y hemos visto cómo construirlo y por último hemos visto cómo mi nuevo concepto sobre el que me quiero basar para hacer una sala de pociones. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, like y favoritos si es así. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós.